Los peluqueros les cortan el pelo a todos, ¿eh? Por aquí así corto, todo corto, y aquí detrás... Y salen de la peluquería y los peluqueros se ríen todos. Así son los navarros, son muy suyos. ¿Conocéis a algún navarro vosotros? Magíber. Magíber. Magíber no es navarro. Sin ninguna duda. Magíber navarro, hombre. ¿Él es navarro? ¿Él es Magíber? ¿Él es navarro? A ver, a ver, se corte de pelo. Ah, a ver, a ver. Hostia, sí, 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 no, es ese palo, ¿eh? Y la camiseta de rayos horizontales, es que eres tú, macho. Eres tú, eres navarro. Eres navarro, tío. Eres navarro, la esencia de navarro. ¿Sabes lo que te digo? El mundo de las ideas de Platón eres lo navarro. ¿Sabías eso, no? Eres el navarro en acto. A lo mejor, a ver, se está muy alto. Es que ir rebajo y hablar del Betis, un poco del Sevilla. Hemos hecho unas camisetas, por cierto, unas camisetas especiales de color verde bético. No, vamos a ver, que son limitadas, no te preocupes. Que no es para todo el mundo. Las hay rojas también, o sea, hemos venido con todo aquí. Rojas y blancas, y luego hay péticas. ¿Vale? Parece que hay el Betis, hay el Sevilla. Nos gustaba más hablar de Platón. Claro. Fútbol y fútbol, joder. Bueno, ahora vamos a enfilar un poco el concierto, una parte más íntima. Vamos a cantar nuestra canción favorita. Con una canción que nosotros es de nuestro gusto. Hasta ahora hemos tocado todo lo que os gusta a vosotros. Y ahora vamos a cantar lo que nos gusta a vosotros.